El cielo está encancaranublado. ¿Quién lo encancaranubló? El que lo encancaranubló, buen encancaranublador sería. Septiembre. Agitador profesional de huracanes. Avisa guerra llenando los mares de erizos y aguavivas. Un vientecito sospechoso hincha la guayabera que funge de vela en la improvisada embarcación. El cielo es una conga encojonada por bembé de potencias. Cosa mala, ese mollerudo brazo de mar que lo separa de pursuit of happiness. Los tiburones son el pellizco de Ñoco al lado de otros señores peligrosos que por allí jumean. Pero se brega. Antenor lleva dos días en la monotonía de un oleaje prolongación de nubes. Desde que salió de Haití no ha avistado siquiera un botecito de pescadores. Es como jugar al descubridor teniendo sus dudas de que la tierra es legalmente redonda. En cualquier momento se le aparece a uno el consabido precipicio de los monstruos. Atrás quedan los mangos podridos de la diarrea y el hambre, la gritería de los macoutes, el miedo y la sequía. Acá el mareo y la amenaza de la sed cuando se agote la minúscula provisión de agua. Con todo y eso, la triste aventura marina es crucero de placer a la luz del recuerdo de la isla. Antenor se acomoda bajo el caldero hirviendo del cielo. Entre el merengue del bote y el cansancio del cuerpo se hubiera podido quedar dormido como un pueblo si no llega a ser por los gritos del dominicano. No había que saber español para entender que aquel náufrago quería pon. Antenor lo ayudó a subir como mejor pudo. Al botecito le entró con tal violencia un espíritu burlón de esos que sobrevuelan el Caribe que por poco se quedan los dos a pie. Pero por fin lograron amansarlo. —¡Gracias, hermanito! —dijo el quisquellano con el suspiro de alivio que conmovió a la vela. El haitiano le pasó la cantimplora y tuvo que arrancársela casi para que no se fuera a beber toda el agua que quedaba, así de sopetón. Tras largos intercambios de miradas, palabras mutuamente impermeables y gestos agotadores, llegaron al alegre convencimiento de que Miami no podía estar muy lejos. Y cada cual contó, sin que el otro entendiera, lo que dejaba que era poco y lo que salía a buscar. Allí se dijo la jodienda de ser antillano, negro y pobre. Se contaron los muertos por docenas. Se repartieron maldiciones a militares, curas y civiles. Se estableció el internacionalismo del hambre y la solidaridad del sueño. Y cuando más embollados estaban Antenor y Diógenes, gracia neoclásica del dominicano, en su bilingüe ceremonia repercutieron nuevos gritos bajo la bóveda entorunada del cielo. El dúo alzó la vista hacia las olas y divisó la cabeza encrespada del cubano detrás del tradicional tronco de náufrago. Como si fuéramos pocos, parió la abuela, dijo Diógenes, frunciendo el ceño. El haitiano entendió como si hubiera nacido más allá del masacre. Otro pasajero, otra alma, otro estómago, para ser exactos. Pero el cubano aulló con tanto gusto y con tan convincente timbre santiaguero que acabaron por facilitarle el abordaje a un caribeñísimo que se joda ante la tumba que emprendió en el acto el bote. No obstante la urgencia de la situación, el cubano tuvo la prudencia de preguntar Bamba Miami, tú, antes de agarrar la mano indecisa del dominicano. Volvió a encampanarse la discusión. Diógenes y Carmelo, tal era el nombre de pila del inquieto santiaguero, montaron tremendo perico. Antenor intervenía con un ocasional melluí o un césar asas timiducho, cada vez que el furor del tono lo requería. Pero no le estaba gustando ni un poquito el monopolio cervantino en una embarcación que, destinada o no al exilio, navegaba, después de todo, bajo bandera haitiana. Contrapunteado por diógenes, respaldado por un discreto maraqueo haitiano, Carmelo contó las desventuras que lo habían alejado de las orientales playas de la Antilla Mayor. Óyeme, viejo, aquello era trabajo. Va, y trabajo viene, día y noche. Oh, pero en Santo Domingo ni trabajo había. Pica caña y caña pica de sol a sol. Tú, qué vaina, hombre, en mi país traen a los dichosos madamos para que la piquen y a nosotros que nos coma un caballo. El haitiano se estremeció ligeramente al roce de la palabra madamo, reservada a los suyos y pronunciada con velocidad supersónica por el quisqueyano. No dijo nada para no hacerle más cosquillas al bote, ya bastante engreído por la picadura del agua. Chico, ya tú ves que dondequiera se cuecen frijoles, dijo el cubano, iniciando la búsqueda de comestibles con su imprudente alusión. Antenor tenía en una caja de zapatos heredada de un zafacón de ricos un poco de cazabe, dos o tres mazorcas de maíz reseco, un saquito de tabaco y una canequita de ron, víveres que había reunido para el viaje con suma dificultad. Había tomado la precaución de sentarse sobre ella por aquello de que caridad contra caridad no es caridad. Pero el cubano tenía un olfato altamente desarrollado por el tráfico del mercado negro que era su especialidad allá en Santiago y... —Levanta el corcho, Prieto, dijo sin preámbulos, clavándole el ojo a la caja de zapatos como si fuera la mismísima arca de la alianza. Antenor fingió no enterarse, aunque las intenciones del Carmelo eran claramente políglotas. —¡Alza el cagadero, madamo, que te gié de a ron y a tabaco! —tradujo Diógenes, olvidando súbitamente los votos de ayuda mutua contraídos antes de la llegada del cubano con su otra mitad insular. Antenor siguió jugando al tonto. De algo tenía que servir el récord de analfabetismo mundial que nadie le disputaba a su país, pensó, asumiendo la actitud más despistada posible ante los reclamos de sus hermanos santillanos. Al fin, impacientes e indignados por la resistencia pasiva de Antenor, le administraron tremendo empujón que por poco lo manda de excursión submarina fuera de su propio bote, y se precipitaron sobre la cajita como si talmente fuera el mentado cuerno de la abundancia. Almorzados el cazabe y las mazorcas, los compinches reanudaron su análisis socioeconómico comparado de las naciones caribeñas. Carmelo mascaba tabaco y Diógenes empinaba el codo con la contentura del que liga los encantos de la estatua de la libertad bajo la desgastada túnica. —Yo pienso meterme en negocios allá en Miami, dijo Carmelo. Tengo un primo que, de chulo humilde que era al principio, ya tiene su propio club de citas, vaya. —Ese es país de progreso, mi hermano, asintió el dominicano con un latigazo de tufo a la cara del haitiano. Antenor no había dicho ni esta boca es mía desde que lo habían condenado a solitaria. Pero sus ojos eran dos muñecas negras atravesadas por inmensos alfileres. —Allá en Cuba, prosiguió Carmelo, los clubes de citas están prohibidos, chico. No hay quien viva con tantas limitaciones. —Pues allá en la república hay tantas putas que hasta las exportamos, ripostó Diógenes con una carcajada tan explosiva que espantó a un tiburón lúcido de espoleta a la sombra del bote. Tu dominiquense Pete masculló Antenor desde su pequeño fuerte Allen, con la suerte de que Diógenes no le prestó oreja, habitado como estaba por preocupaciones mayores. El problema profundizó Carmelo es que en Cuba las mujeres se creen iguales a los hombres y vaya, no quieren dedicarse. Oh, pero eso será ahora porque antes las cubanas se las traían de a verdad, dijo su compañero, evocando los cotizados traseros cubanos de fama internacional. A Carmelo no le había gustado nada la nostálgica alusión a la era batistiana y ya le estaba cargando el lomo la conversación del quisqueyano, así es que le soltó de buenas a primeras y que, cómo está Santo Domingo después del temporal, dicen los que saben que no se nota la diferencia, y acompañó el dudoso chiste con la carcajada que se oyó en Guantánamo. El dominicano se puso gincho, lo cual era difícil pero prefirió contener su cólera al fijarse en los impresionantes bíceps del pasajero cubano que atribuyó al fatídico corte de caña. Para disimular, buscó la cantimplora. El mar estaba jumo perdido y el bote se remeneaba más que caderas de mambo en servicio de Dambalá. La cantimplora rodó, cayendo a los inoportunos pies de Antenor. El dominicano se la disputó. Antenor forcejeó. El cubano seguía la pelea sonreído con cierta condescendencia de adulto ante bronca de niños. En eso empezó a lloviznar. Entre el viento, el oleaje y la salpafuera antillano que se formó en aquel maldito bote, el tiburón recobró las esperanzas. Miami estaba más lejos que China. El haitiano lanzó la cantimplora al agua. Mejor morir que saciarle la sed a un sarnoso dominicano. Diógenes se paró de casco boquiabierto. Pa' que se acuerde que los invadimos tres veces, pensó Antenor, enseñándole los dientes a su paisano. Trujillo tenía razón, mugía el quisquellano, fajando como un toro bravo en dirección a la barriga haitiana. El bote parecía un carrito loco de fiesta patronal. Carmelo salió por fin de su indiferencia para advertir, dejen eso, caballeros, está bueno ya, que nos vamos a pique, coño. Y a pique se fueron, tal y como lo hubiera profetizado el futuro hombre de negocios mayamense, a pique y lloviendo con truenos y viento de música de fondo y el sano entusiasmo de los tiburones. Pero, en el preciso instante en que los heroicos emigrantes estaban a punto de sucumbir a los peligros del Triángulo de Bermudas, oyóse un silbato sordo, ronco y profundo cual cántico de cura en requiem de político y, un barco, gritó Carmelo agitando la mano como macana de sádico fuera del agua. Las tres voces náufragas se unieron en un largo, agudo y optimista alarido de auxilio. Al cabo de un rato, y no me pregunten cómo carajo se zapatearon a los tiburones porque fue sin duda un milagro conjunto de la alta gracia, la caridad del cobre y las siete potencias africanas. Los habían rescatado y yacían, cansados pero satisfechos, en la cubierta del barco. Americano, por cierto. El capitán Ario y Apolíneo Lobo de Mar, de sonrojadas mejillas, áureos cabellos y azulísimos ojos, se asomó para una rápida verificación de catástrofe y dijo Get those niggers down there and let the spilks take care of them. Palabras que los incultos héroes no entendieron tan bien como nuestros bilingües lectores. Y tras de las cuales, los santillanos fueron cargados sin ternura hasta la cala del barco donde entre cajas de madera y baúles mohosos compartieron su primera mirada post-naufragio, mixta de alivio y de susto sofrita en esperanzas ligeramente zancochadas. Minutos después, el dominicano y el cubano tuvieron la grata experiencia de escuchar su lengua materna, algo maltratada pero siempre reconocible, cosa que hasta el último haitiano celebró pues le parecía haberla estado oyendo desde su más tierna infancia y empezaba a sospechar que la oiría durante el resto de su vida. Ya iban repechando jalda arriba las comisuras de los salados labios del trío cuando el puertorriqueño gruñó en la penumbra. Aquí, si quieren comer, tienen que meter mano y duro. Estos gringos no le dan na gratis ni a su mai. y sacó un brazo negro por entre las cajas para pasarles la ropa seca. Ana Lidia Vega no le dan no le dan no le dan